El Instituto Electoral del Estado de México presenta Detrás de tu voto hay buenas noticias ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más Detrás de tu voto hay buenas noticias. Vamos a continuar con esta serie de charlas que hemos establecido con los diferentes partidos políticos sobre el tema de credibilidad y confianza ciudadana. Hoy cerramos precisamente este ciclo con el representante del Partido Acción Nacional que ya nos acompaña en este centro de producción audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México, el maestro Carlos Cuauhtémoc Velázquez Amador, representante del Partido Acción Nacional y también secretario del Comité Directivo Estatal precisamente del Partido Acción Nacional. Carlos, bienvenido y buenas tardes. Gracias Rosa María, buenas tardes, aquí con todo gusto participando en este programa. Atendiendo la invitación y compartiendo algunas ideas con el público que nos ve hoy en tu programa. Gracias Carlos y hay que recordar que este programa se transmite precisamente a través de nuestra página del Instituto Electoral en www.iem.org.mx. Estamos en este momento en vivo y también tenemos unas vías de comunicación que tiene que ser a través de las redes sociales ahora ya tan en moda, tan fuertes, que estamos en el Twitter en arrobaiem-mx y también en la página oficial que la puede consultar a través del Facebook, así le poneiem y de inmediato sale. Y en el teléfono, si usted nos quiere llamar, es un alada sin costo, 01800-712-4336. Por ahí vamos a estar recibiendo todo lo que usted nos haga llegar en comentarios, en dudas, en recordatorios, lo que usted quiera, también por ahí se los vamos a estar recibiendo. Así que Carlos, así como me oyes que ando un poquito mal de la garganta y por supuesto que pido una, ofrezco una disculpa porque si se me sale por ahí un gallito, pues ya nos empezaremos con el palenque, sobre todo en este inicio de posadas, porque bueno, pues estas temperaturas cambiantes siempre nos afectan las vías respiratorias. Así que Carlos, me vas a ayudar y tú casi te vas a llevar la entrevista para que yo no me desgaste tanto. Así que si me permites, arrancamos con el tema, lo repito, confianza y credibilidad en los partidos políticos. La pregunta que les he hecho de manera constante precisamente a todos los que han venido aquí a las entrevistas es, ¿hay algo en qué confiar en los partidos, muy en específico en el Partido Acción Nacional? ¿Qué nos dirías, Carlos, en qué se puede confiar en el Partido Acción Nacional? ¿Por qué confiar en él? Y sobre todo, bueno, pues para que la gente te escuche y diga, pues creo que sí van por el camino correcto. A ver, Carlos, dime. Muy bien. Mira, Rosa María, la realidad es que los partidos han tenido un descrédito, todos. Es así que vemos el auge que han tenido en los últimos procesos los candidatos independientes, que tiene mucho que ver con los partidos políticos. Revisábamos una encuesta en la cual veíamos que el voto, muchos de los votos de los jóvenes se están yendo a partidos pequeños o a los independientes. Y curiosamente está impactando en los partidos ya grandes o los partidos con más tiempo ya en la competencia político-electoral. Eso, sin lugar a dudas, nos lleva a hacer una reflexión, sobre todo con el último resultado electoral, y saber que algo está mal y que tenemos que trabajar buscando tener más contacto con los ciudadanos, con los votantes, y también exigir más a nuestros gobiernos. Hoy que regresamos el PAN a algunos gobiernos municipales, pues vamos a tener mucho cuidado, mucho cuidado de que esos gobernantes emanados del PAN, pues cubran con las expectativas ciudadanas, con las ofertas políticas que en su momento hicieron, y que la gente percibe esos resultados. Creemos que esa es una gran plataforma que puede acercarnos nuevamente a la confianza del elector, del ciudadano, y también trabajar. Hay nuevas reglas en la escena política, en el tema de paridad, donde tenemos que trabajar fuertemente nosotros en dos años para buscar cuadros políticos, mujeres con liderazgo que puedan abanderar acción nacional, y que no necesariamente tengan que ser militantes del PAN. Pero también buscaremos en hombres, ¿no? Hoy queremos abrir el partido más a liderazgos, a gente de la sociedad civil, que quiera ser candidato y que quiera en su momento ocupar un puesto de elección popular. A ver, Carlos, ahí te atajo un poquito, porque, a ver, me dices, sabemos que hay errores, ustedes supongo que los tienen bien detectados, retomaron algunas alcaldías también, ahí entonces también estamos viendo que hubo un proceso de desgastes, y lo podemos llamar así, porque de repente se van y de repente regresan. ¿Cuáles son las fallas entonces que se han detectado y que se pueden corregir para no incurrir otra vez en los mismos errores? Porque además son dos temas en uno, digamos. Me mencionas ahora, podemos invitar a la gente, a los ciudadanos, para que a través del Partido de Acción Nacional, pues pueda ascender a un puesto de elección popular. Pero también ahora con eso de las candidaturas independientes, se corre un riesgo tremendo de que lleguen por el PAN y después les digan, pues, va, va, cambio de partido, cambio de color, ¿no, Carlos? Claro. Bueno, la primera pregunta que me haces, creo que después del 2009, cuando en el Estado de México perdimos prácticamente todo lo que llamábamos el Corredor Azul, fue un momento muy doloroso para el PAN, el darse cuenta un día que habíamos quedado fuera del gobierno y que la gente, pues, no había votado por nosotros. Adicionado a otras situaciones como el tema en ese momento de la candidatura común y eso que también nos vino a perjudicar, y que nosotros en ese momento competimos solos contra varios partidos, ¿no? Pero eso no nos llevó a dejar de reflexionar en qué habíamos fallado. Hoy, como ya también lo ha venido manifestando el presidente nacional, Ricardo Anaya, pues, creemos que vamos a tener una lucha frontal contra la corrupción. Y, por supuesto, desde nuestros gobiernos, ¿no? Seremos cuidadosos y vigilantes de que nuestros gobiernos, pues, no incurran en actos de corrupción que provoquen escándalos como lo han provocado en el pasado otro tipo de militantes que han gobernado y que han sido escándalos públicos por este tipo de acciones. Y, como te decía, también los resultados, ¿no? De repente, pareciera que en el pasado, cuando ya veníamos en una etapa de tres, cuatro gobiernos, del mismo, en el PAN, pues, ya no nos, parecía que ya no, a los gobernantes ya no les preocupaba tanto el ir a conquistar al ciudadano. Parecía que ya era una franquicia en la cual nos teníamos que pelear al interior por ver quién era el director. Como se confiaron mucho, digamos. Nos confiamos mucho. Pues, hoy creo que tenemos ya muy claro que lo principal es el ciudadano, al que se le va a dar resultados, al que se le tiene que dar un buen gobierno para poder obtener nuevamente el voto de ellos en los próximos procesos. En el otro aspecto de los candidatos independientes y de que abramos al partido, es un proceso complejo. Nosotros instalamos una comisión de equidad, más bien de paridad de género, en el cual vamos a empezar a ver esos temas, pero también el tema de esas candidaturas independientes, bueno, más bien ciudadanas, ¿no? Adherentes, se podría decir. Bueno, ya no tenemos esa figura, pero ciudadanos, ¿no?, que quieran participar en el partido. También vamos a revisar el tema de las coaliciones. Nos interesa seguir construyendo, nos fue bien en este proceso local, en la coalición con el PT, y vamos a seguir trabajando en eso, vamos a ver qué frutos nos da para la elección de gobernador y posteriormente para la elección local del 2018. ¿En qué momento se junta la izquierda y la derecha? ¿Cómo lograron esa conjunción? Tal vez también por ahí la gente diga, ay, ya ver, es que nada tiene que ver uno con el otro, pero ¿cómo lo hicieron ahí para, primero, pues para ponerse de acuerdo, y enseguida, pues para convencer a la gente de que esa fórmula podría resultar? Mira, yo creo que hoy actualmente nuestro sistema político y nuestro votante ya tiene una conciencia política, está más informado y, por supuesto, que ve las opciones, ¿no?, ve los candidatos, ve la propuesta, en principio. Pero además, yo te diría, hoy el tema de las ideologías es también tan complejo. Ya no es, hablar de la izquierda ya no es como hablar hace 20 años de la izquierda, pues, ligada al marxismo y estas cosas, ¿no? Sí, más reaccionaria, que se pone la bandera roja y todo esto. Efectivamente. Se ha cambiado. Entonces, además ya gobiernan muchos espacios la izquierda y, bueno, ya sabe lo que es gobernar y que no es nada más volverse reaccionario. Entonces, en esa dinámica creo que hemos encontrado puntos de coincidencia. Y lo principal, creo que aquí en el Estado, pues, hemos visto ya, pues, un sistema donde solamente un partido político pareciera que movía el abanico y donde no había muchas oportunidades. Y creo que el tema de las coaliciones, por lo menos en el Estado, representa eso, ¿no? El hacernos un instrumento más fuerte para enfrentarnos a ese aparato y poder lograr victorias que, por supuesto, ligados a la izquierda y el PAN, hemos dado resultados. Y yo espero también buenos resultados de estos gobiernos, ¿no? Porque hubo varios gobiernos de esta coalición. A ver, ahora en el asunto de las alcaldías municipales, donde precisamente tienen ustedes algunas, pues, muchos acaban de tomar protesta, están iniciando este trienio. Y una de las críticas más fuertes es que se pierde mucho tiempo cuando se llega el primer año y tal parecería que, pues, hay que reacomodar toda una administración anterior. Este puede ser también uno de los fenómenos que se puede repetir en este trienio, pero tal vez ahora con la ventaja de que se amplía el periodo. Pero de todas maneras, siento que un año es un desperdicio cuando ya la gente que sale a la promoción del voto sabe cuáles son las necesidades. Una cosa es qué es lo que pasa al interior del ayuntamiento, cómo está la administración. Y otra cosa, qué es lo que requiere la gente del municipio. Y sobre todo, si vives ahí, bueno, pues, sabes exactamente qué es lo que quiere la gente. ¿Qué se hace ahí para poder aprovechar más el tiempo, Carlos? Que los alcaldes no anden ahí perdiendo precisamente el tiempo en poner directores, a familiares, este tipo de cosas. Porque sé que hay cursos, hacendarios, para saber cómo administrar los recursos, etcétera. Pero ya muchos repiten. Yo creo que eso ya debería de ser, ahora sí que una prueba superada. Claro. Bueno, yo creo que, como bien lo señalas, lo principal está en que la legislatura revise el tema. Hay dos vacíos que se generan por estos espacios de tiempo. El primero es en las licencias durante el proceso electoral, es decir, previo ya a las campañas o en las pre-campañas, donde muchos alcaldes piden licencia. Y ahí se generó un vacío, porque la ley antes decía, bueno, sube el primer regidor y si no, el que le sigue y así, ¿no? Ahora esa propuesta del presidente, pero nos pasó en Naucalpan, actualmente también soy síndico en Naucalpan, ya saliendo. Y qué pasó, pidió por cien días, si no me equivoco, por treinta días el alcalde, bueno, que hoy no está. Y después, como él ya estaba afuera, pues ya no había quien hiciera la propuesta. Entonces ahí se hizo un problema y nos quedamos como quince días sin presidente municipal, ¿no? Había ausencia de poderes, tal cual. Así es. Tuvimos que convocar el cabildo a sesiones sin presidente y bueno, fue un relajo, ¿no? Pero eso provocado por el vacío legal y tiene que ver con la materia electoral. Y la otra, justamente, ¿no? Después de julio se abre un periodo muy largo que además da pauta para que nos llevemos todo ese tiempo en impugnaciones, a veces hasta improcedentes y que, pues, deja también cierta situación poco clara, ¿no? Dentro de la propia administración. Muchas veces se nombra presidente sustituto o presidenta sustituta, pero, pues, pareciera que llega como si empezara un nuevo periodo, pues, todavía ve ocho, nueve meses. Y algo bien interesante que lo vivimos, los partidos lo vive el instituto, ¿no? Ahorita ellos van a entrar el primero de enero. Realmente nosotros, los que estamos en el tema político-electoral, sabemos que ya en lo electoral nos queda menos de un año para la de gobernador y quizás un año, dos años para iniciar un proceso otra vez local, ¿no? Y además hay un fenómeno que también hay que señalarlo en nuestro sistema político. El famoso, pues, viva el rey y muere el rey, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya hay autoridades electas y los que están? Pues, ya la gente como que ya no los ve bien, ya buscan más a las autoridades electas, pero todavía no son autoridades. Y suele pasar que mucha gente, pues, ya quiere ir a ver al presidente electo, así es, para pedirle cosas que todavía son atribuciones de la administración, que muchas veces también la administración pareciera que se queda ya, pues, en stand-by, ya nadando de a muertito, ¿no? Porque ya les vale, porque esa es la palabra, ¿no? Ya al final dicen, pues, ya lo que sea no me importa, ¿no? Así es. Eso es la realidad. Entonces, yo creo que sí habría que ahí modificar la ley para que no sea tan largo este periodo. Yo sí estaría de acuerdo. Pues, vamos a ver entonces ahora cómo se desarrollan, porque te lo mencionaba, algunos repiten, no es la primera vez que son alcaldes o están dentro de un cuerpo edilicio, así que, pues, ya deberían de saber, ¿no? Qué es lo que hace falta, sobre todo si estamos hablando de este tema de credibilidad y confianza, perdón, porque la gente ya debe de saber a qué va. Y, sin embargo, muchos lo ven como premio, no como una responsabilidad, ¿no? Llegan a poner a los amigos y este tipo de cosas. Pero yo espero que en el Partido de Acción Nacional no sea así. Ya han tenido problemas y bastante fuertes, ¿no? Sí, sí. Y eso es lo que estamos viendo, trabajando con nuestros alcaldes electos, ediles, para hacerles conciencia de este gran momento que estamos viviendo. La verdad es que el PAN, con este regreso a diversos municipios importantes, como Naucalpan, Huizquelucan, me parece que tenemos la gran oportunidad de irnos más arriba y conquistar más a los ciudadanos, si estos gobiernos dan buenos resultados o, pues, todo lo contrario, si no fuese así, ¿no? Pero tenemos la confianza de que va a ser en sentido positivo. Carlos, a ti estás muy joven. ¿Qué te deja de enseñanza, de aprendizaje, el haber sido síndico o el estar dentro de un cuerpo edilicio en un ayuntamiento? ¿Qué te deja de aprendizaje? Bueno, mira, yo creo que ha sido una de mis más grandes experiencias y, además, el poder estar o haber llegado como síndico de oposición y el saber que le entregamos, en este caso, al partido en el cual milito, pues, es una de las grandes satisfacciones. Vivimos una administración muy, muy intensa. Sabemos que el alcalde está en un reclusorio. Conformamos un grupo de oposición que le llamaron G8, donde se daban grandes discusiones en el cabildo. Fue una gran experiencia en la parte del cabildo, en la parte administrativa. Y yo creo que el mayor logro es ese para tu servidor, el saber que le vamos a entregar a un gobierno del PAN. Con esto que me dices, bueno, pues, se sabe exactamente lo que no se debe de hacer. Ahora hay que ver qué es lo que sí se puede hacer por parte del Partido Acción Nacional, ¿no? Efectivamente. Así que, bueno, pues, veremos entonces cómo se desarrollan. Y si pongo esto en uno de los planos principales es porque precisamente la autoridad municipal se supone la autoridad más cercana al ciudadano. Y es a través de donde se tiene la percepción de la confianza, de la seguridad que siente la gente, etcétera, de sus propias autoridades, ¿no? Entonces, bueno, y ahora en lo que tiene que ver con el poder ejecutivo, Carlos, ahí también es otra instancia en donde la gente parecería no interesarse mucho, hay que decirlo así. Es poca la gente la que está muy pendiente de las iniciativas, de las propuestas, etcétera. Pero yo supongo que también sería otro escenario, otro lugar en donde ustedes pudieran, pues, aprovechar precisamente para echar a andar estas iniciativas ciudadanas que requiere la gente. Y con ello, bueno, pues, reafirmar el lugar que tiene el Partido Acción Nacional en las preferencias y por el otro lado, pues, también llegarse de más adeptos, ¿verdad? ¿Qué se está haciendo? ¿Tienes conocimiento de cuáles son las iniciativas que está trabajando el Partido Acción Nacional en este momento en la Cámara? Bueno, mira, yo te diría, en lo particular, nosotros promovimos una reforma en Naucalpan al Reglamento de Participación Ciudadana, dotando al municipio de instrumentos efectivos de participación ciudadana. Esto lo he platicado con el presidente Óscar Sánchez Juárez para tratar de subirlo también a nivel local. Entonces, es algo que estamos trabajando a efecto de que pudiéramos también tener esos instrumentos con mayor efectividad en el Estado. También los diputados han venido trabajando en el tema de la paridad, buscando que las mujeres no solamente tengan una representación de 50% en las candidaturas, sino que se vea reflejada también en los órganos de gobierno, cosa que nos parece más que interesante e importante, ¿no? Que no sea solo un discurso y que realmente se vea en la representación, en el Ejecutivo, en los órganos autónomos, en fin. Creo que esa es la parte ahorita más importante que hemos venido trabajando en razón de ese acercamiento con el ciudadano. Veo, ahora que hablas con esta paridad, esta equidad de género en los partidos políticos, que te acompañan chicas también, que te acompañan además tan jóvenes, guapas, jóvenes también hombres. Eso habla de un Partido de Acción Nacional que cuenta con elementos, con integrantes, con miembros que pudieran también ya empezar a incursionar en unas áreas más fuertes, le podemos llamar así, del equilibrio que se requiere para poder convencer a la gente de que se está trabajando y de que los chavos tienen mucha participación en el Partido de Acción Nacional. Sí, por supuesto. Acabamos de vivir nuestra Asamblea Nacional, donde ya estatutariamente estamos poniendo estas directrices para que las mujeres tengan el 50% en los órganos de dirección dentro del partido, sean lo que llamamos nosotros nuestros comités a nivel municipal, estatal, nacional, los consejos políticos, donde también tendrían que tener esta representatividad. Y por supuesto, como te decía, estamos trabajando para que logremos que la mujer tenga mayor espacio, mayor representatividad y por supuesto se vea reflejada dentro del PAN y en sus candidatas, en sus diputadas, en sus gobiernos, en sus gobernantes. Que además pues ya es por ley, ¿no? Pero ya si ustedes van a tener todavía mucho más apertura, pues adelante, ¿no? Así es. Oye, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con las redes sociales, te digo, lo insisto, eres muy joven, ahora por ahí es por donde se mueven todo, difunden lo que hacen, informan, están, pero en todas las redes sociales, etc. Pero también hay otro elemento que no es muy favorecedor y esto es cuando vienen los ataques, cuando esas mismas redes sociales, esas mismas vías de comunicación, pues tienen que recibir los pro y los contras de lo que se vea, ¿no?, del Partido Acción Nacional y nada más con el PAN, digo, con todos los partidos políticos. Vamos a tener que ir a la pausa y de regreso me platicas cómo es la respuesta ahí. Supongo que, y espero que además sea equilibrada la respuesta, los mensajes que se tengan. De regreso, si me permites, platicamos. Volvemos entonces. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Pocotitlán. Canal 34, Huacalco. Canal 12, Tecupilco. Skype, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1. TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx. Como parte de las actividades que el Instituto Electoral del Estado de México desarrolló para promover y difundir en diferentes espacios el trabajo que realizan investigadores y estudiosos de la materia político-electoral, bajo metodologías rigurosas, en torno del desarrollo democrático de nuestra entidad, del país y el mundo, teniendo como foro el auditorio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, se llevó a cabo la presentación del libro de las Cuotas a la Paridad que Ganamos, de la autoría de Griselda Beatriz Rangel Juárez. Esta obra corresponde al número 5 de la serie Cuadernos de Formación Ciudadana, publicada por el Centro de Formación y Documentación Electoral del IEM. En el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, se efectuó la ceremonia de premiación de los ganadores del 18º Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político, con el cual el IEM ha incentivado el estudio, el análisis y la reflexión de los fenómenos político-electorales de nuestra entidad, además de promover y difundir la cultura política democrática. Acompañado por las consejeras electorales María Guadalupe González Jordán, Natalia Pérez Hernández y Palmira Tapia Palacios, así como por los consejeros electorales Miguel Ángel García Hernández, Saúl Mandujano Rubio y Gabriel Corona Armenta, el consejero presidente del IEM, Pedro Zamudio Godínez, dio la bienvenida a la Casa de la Democracia a los ganadores y externó un amplio reconocimiento a los participantes de las tres categorías en esta 18ª edición, pues con ello muestran su interés por aportar al fortalecimiento la cultura política democrática de la entidad y del país. En el Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo la inauguración de un lactario, el cual cuenta con el equipamiento necesario para que opere exclusivamente como un área que sea utilizada por las madres que se encuentran lactando. Previo al corte de listón, la consejera electoral Natalia Pérez Hernández, quien es promotora de esta iniciativa, habló sobre la importancia de contar con este nuevo espacio, pues es un servicio que no tiene precedentes en el Instituto, el cual debe llenar de orgullo y satisfacción al constatar que proyectos como estos se hacen realidad, cuando existe el compromiso y la voluntad de emprender acciones en beneficio colectivo. El corte de listón fue realizado por la Coordinadora Estatal de Lactancia Materna y Bancos de Leche de la entidad, Yolanda Sentíez Echeverría, acompañada por las consejeras electorales del IEM, Natalia Pérez Hernández, María Guadalupe González Jordán y Palmira Tapia Palacios, así como por el consejero electoral Gabriel Corona Armenta. A ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Entre todos. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos por las señales de TV Mexiquense. Todos los lunes a las 22 horas. Canal 12, Ocotitlán. Canal 34, Huacalco. Canal 12, Tecupilco. Sky, Canal 146. Cablevisión, Canal 134. Canal 12.1, TV Mexiquense en alta definición. Y por internet en tvmexiquense.mx. Bueno, pues continuamos entonces en esta charla que tenemos con el representante del Partido Acción Nacional y también secretario del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, el maestro Carlos Cuauhtémoc Velázquez Amador. A ver, Carlos, entonces nos quedamos pendientes antes de ir a la pausa de platicar sobre el efecto que se tiene sobre las redes sociales cuando se difunde el trabajo del Partido Acción Nacional. He visto a veces algunos comentarios, digo, bueno, no es nada más con el partido azul ni con el rojo, es en general. La gente como que ha tomado esto como una plataforma de fuga para poder expresarse. ¿Cómo les va en este sentido, Carlos, con los comentarios y la comunicación que se tenga con la gente que hace uso de las redes sociales? Mira, Rosa María, hoy efectivamente el tema de las redes sociales es de suma importancia, tanto para el partido como para nuestros candidatos, incluso en lo particular, creo que la mayoría de los dirigentes del partido tiene sus páginas y les da uso para difusión de actividades del partido. Y además, algo importante, veíamos también un estudio que decía que hoy los jóvenes, pues es a lo que más le dedican tiempo, entonces si queremos a veces comunicarnos con los jóvenes, pues tenemos que usar este tipo de instrumentos, eso lo tenemos ya muy claro. Y también en este estudio veíamos que estos mensajes deben ser muy cortos, no podemos ahí abrirnos y expresarnos porque no nos leen, tenemos que captar su atención a través de cinco segundos, es lo que tenemos claro. Entonces, sí hemos venido trabajando y creo que es un excelente medio de comunicación en el cual escuchamos, recibimos comentarios, tanto en lo particular en nuestras páginas, insisto, con temas del partido, como en la página del propio partido. No hemos tenido, para serte sincero, grandes ataques, la verdad es que quizás en procesos electorales es donde a lo mejor algo pasa ahí y nos llegan a cuestionar más, pero regularmente no, más bien quienes nos siguen ven nuestras actividades, nos hacen comentarios, a lo mejor nos hacen algún tipo de observación para que mejoremos. El sábado pasado tuvimos, el sábado pasado tuvimos una carrera atlética, promoviendo la participación de jóvenes y bueno, muy bien recibida en las redes sociales, entonces hasta ahorita puedo decir que vemos un saldo positivo y no hemos tenido alguna situación que pudiéramos señalar como provocativa o provocadora, creo que hasta ahorita. De veras que es más like, no te encuentras con un comentario que digas, ay este hijo de su tal por cual, ya sé quién es, no, de veras es muy like, es más positivo que negativo los comentarios a través de las redes. Pues nosotros no hemos tenido hasta ahorita grandes ataques, sí nos ha ido bien en ese tema, a lo mejor en tiempo de campañas, pero y es más a los candidatos, al partido en sí no tanto, incluso con la coalición que platicamos hace ratito con el PT, no hubo grandes, a lo mejor cuestionamientos, ¿no? Por qué la izquierda y la derecha, como señalabas, pero pero más allá de eso, creo que no 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 ningún tipo de agresión o algo así. Y por supuesto son jóvenes los que te manejan, los que manejan las redes sociales. Principalmente, ¿no? Que ya se ha extendido más, ¿no? Pero pero sí, principalmente los jóvenes son los que manejan más. ¿Tú también tienes cuenta de Twitter? Sí, sí, tenemos cuenta. A ver, ¿cuál es, Carlos? Sí, ¿qué la sabes? Mi nombre es Carlos Cuauhtémoc Velasquez Amador, te digo que es la particular. Y por ahí es por donde más se difunde también, entonces. Difundimos de la gente que les sigue a través de las redes sociales. Sí, sí, sí. Bueno, el área de comunicación, te soy sincero, es algo que estamos apenas abriendo en el área de comunicación. Bueno, nosotros lo hemos trabajado más en lo individual, el presidente, tu servidor, los secretarios, pero acaba de crear el comité y el presidente de nombrar a un director precisamente de este tema de redes y está por presentarnos un proyecto precisamente para hacerlo ya más institucional. Hoy en sí no tenemos todavía un programa muy diseñado, pero sí ya se nombró esta área para que nos ayude y se involucre más en esta actividad. Sobre todo ustedes que tienen también fuerte arraigo en el Valle de México y en donde sabemos que los problemas de inseguridad, sabemos que problemas de dotación de servicios, etcétera, pues es todavía más fuerte. No desestimo lo que pasa en el Valle de Toluca también, pero como la concentración poblacional está en el Valle de México hacia el oriente, pues yo creo que también es una de las formas de comunicación más inmediatas para que ustedes estén enterados qué es lo que está sucediendo y pues de alguna manera los gobiernos que emanan del PAN, pues atender de inmediato la problemática, ¿no, Carlos? Claro, sí, por eso te decía, estamos con Estaria y seguramente este año arrancando, pues ya tiene que darnos, echar a andar este proyecto, ¿no?, ya involucrando pues esta parte de los gobiernos, ¿no?, que ya empiezan a trabajar. ¿Qué municipios son los que están gobernando o van a gobernar para lo que es el Valle de México? ¿Cómo? Si lo recuerdas, Carlos. Son 18, a ver si, no creo recordar ahorita a todos, pero bueno, es Huizquilucan, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza, este… Pues de los más grandes, ¿no? Sí, sí, de los más grandes son esos. Retoman entonces esa parte. Huehuetoca, que era el más, bueno, en el 2009 fue el más grande que teníamos, pero ya estamos repitiendo por tercera ocasión. Huehuetoca, este… hacia el oriente tenemos Ozumba, este… si ahorita se me van, ¿no? Pero son 18, Carlos, en total son 18 del Valle de México o en general. No, en general. Ya en general, ¿no?, 18 en general. Pues sí, ya es un buen número de municipios, ¿no?, que se tendrá que… Teníamos 17, pero muy chiquitos. Ahorita ya son 18 con municipios más grandes con mucho más población. Muy bien. Oye, Carlos, estaba escuchando y vi en tu página, en la página del Partido Acción Nacional, los flyers que le llaman ahora a los videos que suben de las entrevistas o los comentarios de algunos personajes destacados. Vi a Ricardo Anaya, presidente nacional del Partido Acción Nacional, hablando sobre el tema de que ahora está, si no de moda, está en el ojo de toda la gente que tiene que ver con la marihuana. Y decía, si el gobierno no nos da información, no vamos a emitir ningún… bueno, no lo decía tal cual, pero necesitamos más información para poder emitir un comentario al respecto, para poder tomar una decisión, ese tipo de cosas. Pero si el gobierno no informa adecuadamente, nosotros no vamos a hacer algún pronunciamiento. Pero yo supongo que es un tema que se tiene que abordar a fuerza. Es un tema que sabemos todos los jóvenes, que aquí no ha ido un joven que dice, aquí venden un churrito, acá venden esto, todo como que es un chisme a voces, pero pocos lo quieren abordar. Te lo pregunto porque vamos desde la perspectiva del Partido Acción Nacional, que conocemos parte de lo que es su plataforma y su ideología, ¿seguirá siendo un tema tabú hablar de la marihuana, de la legalización, de que los jóvenes puedan tener más acceso, no solamente de manera recreativa, sino con fines medicinales, etcétera, y que no se les satanice a los chavos? Mira, sí lo vemos nosotros como un problema de salud y por supuesto que nos preocupa que los jóvenes pudieran incrementar el consumo de las drogas. Y bueno, por supuesto las consecuencias que puede tener en las familias y en su salud propia de los jóvenes. Sin embargo, creo que lo que Ricardo está manifestando es que necesitamos información. O sea, sí le entramos al debate y fijamos una posición, pero que nos den la información. Que no sea nada más bajo la perspectiva o el enfoque que tenga una área, un gobierno, sino que realmente hay información de expertos, en todos los ámbitos, ¿no? En el de salud, en el de, pues no sé, la familia, en fin, queremos escuchar diversos puntos de vista, pero sobre todo esa información en el tema de salud, para saber realmente qué daño causa o no el consumo de las drogas. Teniendo esta información, por supuesto que le entramos al debate y fijamos un posicionamiento. Hoy en sí creo que el mismo Ricardo Anaya no ha señalado un no ni un sí al tema, pero sí está señalando que si tenemos más información podemos orientarnos y entonces ya fijar un posicionamiento al respecto. ¿Y se institucionalizan todos? ¿O tú qué dices respecto del tema? ¿Va o no va? Bueno, yo creo que en el PAN no es tan de que todos sigan una misma posición, puede haber posiciones encontradas. Seguramente este tema, conforme se vaya abriendo, también va a generar debate dentro del PAN, en los consejos nacionales, en el consejo estatal, principalmente en el nacional, porque es un tema federal. Y que habrá, porque también habrá quien esté a favor y quien esté en contra, ¿no? Pero una vez que se defina el posicionamiento del PAN, bueno, pues será ya, y al interior del grupo parlamentario o los grupos parlamentarios del PAN donde se fije el posicionamiento, ¿no? Y donde también puede haber algún PANista que no esté de acuerdo con ese posicionamiento. Yo creo que el PAN es más abierto y se va a abrir, te digo, al interior y afuera hacia el debate, ¿no? Y escucharemos los posiciones de los que conocen bien el tema. Muy bien. Bueno, si me permites, Ricardo, digo, ya te cambié el nombre, ya me da. Carlos, hablando de tu presidente a nivel nacional, no, Carlos, me decías también en el corte que querías hablar de un tema. Viene aquí, pues lo que tiene que ver con el abstencionismo, retomando un poco de esto de la credibilidad, la confianza. Acabamos de pasar por unas elecciones, lo digo, acabamos hace ya medio año, ya tan rápido, ¿verdad? Y bueno, pues ahí sabemos cómo se engrosan las filas también del abstencionismo. Por más que se tenga la difusión a veces de que la gente participe, no creo que haya tanto la falla por parte de los órganos electorales. Creo que la falla radica por parte de los partidos políticos. ¿O qué piensas al respecto? Mira, yo creo que es un tema muy interesante donde probablemente todos estemos fallando. Desde uno como ciudadano hasta los partidos y los órganos electorales, el mismo gobierno. Me queda claro que los institutos electorales han ido haciendo campañas o hacen campañas para promover la participación ciudadana en los procesos electorales a través del voto. Pero creo que el tema es de fuera del proceso, ¿no? Trabajarlo desde ahorita. Ahorita que no hay un proceso electoral, ¿cómo llegar al ciudadano para convencerlo de que su voto es importante para las decisiones y para su futuro en sus comunidades? Que vean que el voto representa mejoras en su colonia, en su comunidad. Y que no hacerlo, bueno, pues, también representa el que después nos quejamos, pero no ponemos de nuestra parte para también hacer que las cosas cambien. Yo creo que el voto es un elemento sumamente importante que nuestro sistema ha venido dándole mayor importancia y que representa un instrumento para que el ciudadano determine quién lo gobierne, pero también para que castigue los malos gobiernos. Hoy es el gran tema de la reelección, ¿no? El que el ciudadano va a poder evaluar a través de un voto si un gobernante puede reelegirse o no, o un diputado. Entonces, necesitamos que esto trascienda y que el ciudadano vea la importancia de que participen las urnas. ¿Y cómo? ¿Cómo se haría eso, Carlos? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que son extender las campañas fuera de los procesos electorales. Nosotros hemos venido viendo la forma de buscar acercarnos a la gente y difundir esta información de que nuestros diputados, principalmente, porque a lo mejor ya un alcalde no lo vamos a traer en las comunidades promoviendo esto, pero a lo mejor nuestros diputados, nuestros ediles, puedan salir a las calles fuera del proceso electoral a platicar con los vecinos y hacerles ver que su participación es importante. Por eso decía hace rato, no solo con el voto, también con la participación ciudadana y estos instrumentos. En la medida que la sociedad vea la importancia que hoy tiene que participen en las decisiones de gobierno, creo que en esa medida esta sociedad va a cambiar y vamos a ver verdaderos cambios. A veces la sociedad espera que el cambio venga de los partidos políticos o de los gobiernos que emanan de un partido político. Y bueno, en cierto modo así es como les hicimos ver las cosas, pero ya vimos que no es así. Sí, también es parte de eso que hoy, hace rato te decía, nos damos cuenta de los errores. Y hoy no podemos llegar a decirle al elector que tenemos una varita mágica y que vamos a cambiar todo. Le tenemos que decir que vamos a trabajar, pero que necesitamos de ellos para lograr esos cambios y que tienen que participar. Entonces tenemos que hacer más participativa a la sociedad, insisto, no solo en una jornada electoral, sino en el gobierno y con la difusión que se pueda dar de los órganos electorales, de la promoción para que la gente participe. Yo creo que el instituto debería de participar más en otro tipo de procesos como las elecciones vecinales, los COPACIS, donde a mi gusto el instituto debería participar más directamente. Ya el código electoral ya lo prevé, algunos municipios en sus reglamentos también ya preven esa posibilidad de que se hagan convenios con el instituto, pero creo que el instituto se debe de meter más, y no solo en estos temas electorales, sino también en los temas de instrumentos de participación ciudadana, plebiscito, referéndum, donde el instituto podría participar para garantizar transparencia e imparcialidad. Bueno, pues me dices que los institutos, o bueno, el instituto aquí electoral del Estado de México tendría que involucrarse más. ¿Eso hablaría de una imposibilidad o una falta de coordinación vecinal para ponerse de acuerdo entonces, no? No, no, no por otra cosa, sino digo, si ellos ingresan, saben que va a haber un órgano rector que siempre los va a estar moviendo, organizando, pero también ahí es donde se debería de ver el poder de convocatoria de los propios ciudadanos y la capacidad de organización para poder armar este tipo de representatividades, ¿no? Yo creo que debería de ser así también. Bueno, sí, por supuesto, el ciudadano, por eso decía, es importante que le hagamos ver la necesidad de que se involucre, ¿no? El instituto seguirá siendo un instrumento, nada más, pero a fin de cuentas el ciudadano es el que tiene que participar, el tener en sus manos ese instrumento que lo haga ser parte de las decisiones del gobierno legislativas. Entonces, y ahí es donde yo digo que el instituto debería de irse metiendo más en estos temas y que no sea solo un instituto de jornadas electorales, ¿no? Sino que realmente también vaya involucrándose en estos temas que son participación ciudadana, ¿no? Ok. ¿Qué le dices a la gente cuando dicen, no, hombre, ya eso de los partidos políticos, ya estuvo el PAN, ya estuvo el PRI, ya estuvo el PRD y nada más, nada? Ah, esto sigue igual. ¿Qué les puedes decir? Porque vamos, ustedes ya estuvieron en el Partido Acción Nacional, ya tuvo dos periodos en la presidencia de la República, se vuelve a retomar ahora el control del Partido Revolucionario Institucional, la gente también entrará en ese impas de decir, pues, ni con unos ni con otros. ¿Cómo de verdad volver a esa confiabilidad para con los partidos políticos, Carlos? Bueno, en el caso concreto de Acción Nacional, estamos viviendo una transformación de cuadros, una transformación de líderes, vemos gente que llega hoy a los gobiernos nuevos que no habían tenido la oportunidad de ser gobernantes, con una visión nueva y entendiendo una realidad que hoy vive en nuestro país. Queremos ganar su confianza a través de buenos resultados, queremos ganar su confianza a través de buenos candidatos, de las plataformas políticas que estemos presentando y del trabajo que esta dirección está emprendiendo después del proceso electoral, de mayor contacto con los ciudadanos. Vamos a trabajar muy fuerte, insisto, en acercarnos a los ciudadanos fuera de los procesos, fuera de una campaña, a efecto de que nos conozcan más, de que vean realmente hoy qué es Acción Nacional, que por supuesto ha venido evolucionando como todo y que hoy representa, pues, una alternativa diferente con un posicionamiento de buscar más cercanía con los ciudadanos. ¿Cómo quitarse esos estigmas que se les atribuye a los partidos políticos? Hablamos del PRD de Morena, de los partidos de oposición, no, son una bola de grillos, ¿no? Si hablamos del Partido Revolucionario Institucional, no, pues que ahí te mochas acá y te puedes arreglar, dígolo, es lo que se maneja en la jerga popular. ¿Cómo se quita el Partido Acción Nacional ese estigma de, no, que ahí están los juniors, que son muy radicales, que si son de ultraderecha, que si son muy persinados? ¿Cómo se quita uno eso, Carlos? Bueno, yo creo que es esa parte de la evolución que te señalaba. Acción Nacional hoy es un partido mucho más abierto, y que si bien tenemos unos postulados que defendemos y que esos no cambian, sí entendemos también la realidad que hoy vive nuestro país, que vive el mundo, y de los cuales no podemos hacernos a un lado. Tenemos muchos jóvenes que han venido participando y que han venido creciendo dentro del partido. Y que no son juniors, y que además traen una visión nueva, precisamente porque ellos, por su juventud, pues vienen con una nueva visión del partido. A muchos no les tocó en el pasado gobiernos, o no recuerdan los gobiernos del PRI hasta ahora que regresa. Entonces, esto transforma al partido. No somos ya, o no somos un partido elitista, creo que cada vez nos hemos abierto más a los ciudadanos. Y es más, creo que no lo hemos sido, son estigmas que se nos han ido poniendo, y principalmente en aquellos años donde había un solo partido que dominaba todas las esferas del poder, y que precisamente creaba esos estigmas para que la gente no nos conociera y no votara por nosotros. Pero hoy más que nunca te puedo decir que el partido tiene una visión diferente y muy adecuada a la realidad de nuestro país y del mundo. Bueno, y preguntarte ahora un poco de tu aspecto personal. Veo que tienes una maestría, Carlos. ¿De qué tienes tu maestría? Sí, tengo una maestría en Derecho por la Universidad Nacional, también una especialidad en Derecho Electoral, también por la UNAM. Soy profesor de la FESA Catlán actualmente, y bueno, pues es un ámbito que también nos gusta mucho, el académico, y el que trabajamos mucho con jóvenes, ¿no? Tenemos esa fortuna de que trabajamos en la universidad con jóvenes, pues tenemos la oportunidad de participar en su formación, y los estudios, la maestría, pues va enfocada más que nada a la investigación, que es lo que nos hemos dedicado también. Te pregunto esto porque con base en esos instrumentos que tienes, desde tu punto de vista, ¿es todavía viable entonces este sistema de partidos en México, en nuestro país, esta partidocracia que vivimos? Porque tal parece que en cada elección hay más partidos, en lugar de hacerse menos y más fortalecidos. Parecería todo lo contrario, que hay todas estas decisiones, y se van unos peleados con otros, arman partidos nuevos, etcétera. Pero por ello te pregunto, ¿todavía es viable este sistema? Yo creo que en México sí, en México sí todavía es viable, porque además en esas encuestas que veíamos, o en esos datos que veíamos, la gente nueva, digamos, los jóvenes, muchos están votando por esos partidos pequeños, ¿no? Tenemos el fenómeno aquí de encuentro social, ¿no? Donde en su primera participación, pues cuántos cargos obtuvo de elección. Y esto es a razón de lo que bien empezamos hablando, y parte del tema que hoy se trata, es la confianza del ciudadano, ¿no? El ciudadano hoy, ante la falta de credibilidad de los partidos grandes, se está yendo por los nuevos partidos. Eso ya veremos si se sienten bien representados, o al final terminan más defraudados, ¿no? Pero yo creo que no podemos en estos momentos cerrar el sistema de partidos a dos o a tres, ¿no? Creo que nuestro sistema político es un sistema más abierto, que ha ganado esta pluralidad, y que si bien a veces es producto de muchas decisiones dentro de los partidos, pues no dejan de tener una representatividad hacia el electorado. Entonces yo creo que todavía es sano, ya cada partido tendrá que trabajar para recuperar la confianza en el elector, y principalmente por los partidos que tradicionalmente hemos venido participando, y que tenemos hoy más espacios en los órganos de gobierno y legislativos, pues tenemos que trabajar para recuperar esa confianza que se ha venido perdiendo. Muy bien, Carlos, pues el tiempo ya se nos agotó. Si quieres agregar algo más, aprovechando este par de minutos que tenemos todavía. Pues agradecerte, Rosa María, el espacio, me pareció muy interesante la plática, creo que es un buen espacio, y este tipo de actividades precisamente son las que el ciudadano debe de irse dotando de estos mecanismos para informarse, para orientarse. Me parece excelente tu programa, y bueno, pues estamos a tu disposición cuando nos quieras invitar. Gracias. Pues te agradezco, al contrario, que nos hayas visitado, que nos hayas permitido charlar, y que la gente conozca un poco más del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, Carlos, que tengas buena tarde. Gracias. El maestro Carlos Cuauhtémoc Velázquez Amador, quien es representante del Partido Acción Nacional, y también secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Gracias, ya se nos agotó el tiempo. Gracias a todos los chicos que siempre están bien pendientes en este Centro de Producción Audiovisual del Instituto Electoral del Estado de México. Gracias a usted por habernos sintonizado en la página que tenemos de internet, www.in.org.mx. Disfrute las fiestas, si toma, no maneje, y si toma, pues diviértase mucho, pero pues mejor quédese en la casa de un amigo, en el bar, etc., para que no vaya a tener ninguna complicación. Que tenga muy bonitas fiestas, pásenla muy bien, y hasta pronto. El Instituto Electoral del Estado de México presentó Detrás de tu voto hay buenas noticias. Detrás de tu voto hay buenas noticias.